A todos, simplemente agradecer por haber aceptado la invitación. Hoy somos 27 las instituciones que estamos trabajando en voz de la cultura en clubes con fútbol, que es algo muy difícil pero muy imposible, dado que ya en la fin del 2000, en la sede del club de Sarkis, fueron 6 los clubes que comenzaron para saber literalmente cómo trabajaban los departamentos de cultura o las personas que hacían cultura. Así fue como mes a mes nos fuimos integrando más en clubes y hoy llegamos a los 27. Esta es una semana de muchas emociones para nosotros. El día jueves festejamos nuestros 15 años. Además, hemos recibido los diplomas donde se nos declararon las actividades del Departamento de Cultura de los Clubes de Afga, Interés Social y Cultural por la Gran Cámara de Educación de la Nación. Esto se agrega ya a los diplomas que habíamos recibido en el año 2008, Diploma de Honor por la Comisión de Cultura del Partido de la Ciudad de Buenos Aires. Y en el 2010, también se declararon las actividades del Departamento de Interés Social y Cultural por la Legitad de Cultura porteña. Todo con distintos partidos políticos. O sea, que nosotros directamente somos políticos porque hemos recibido premios del Partido de Minosolanas, ahora por el Frente de la Victoria y antes por el Señor Miguel Talento. Simplemente gracias. Es un honor en estos momentos representar a todos los clubes, que sea estar a cargo de ellos durante todos estos años. El próximo miércoles nosotros tenemos elecciones en AJA. Quiero agradecer a todos los clubes por el apoyo brindado a la NU. La verdad que lo llevo a todo mi corazón porque día de día me han hecho sentir todo su cariño, todo su trabajo, han trabajado a mi lado y que el premio que hemos recibido los otros días es de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, la Feria del Libro, la verdad que un ratito muy nutritivo, muy interesante, de reflexión, la conexión entre el libro y el fútbol, que muchas veces uno no lo tiene en cuenta. El técnico de la NU, el presidente Irene Arrizone del Departamento de Cultura, todos los departamentos de cultura de la Asociación de Fútbol Argentino, hoy estuvieron reunidos. La verdad que un momento agradable, Guille. Sí, un lindo momento para compartir lo que uno piensa acerca de la lectura, de la cultura y también de las vivencias que hemos tenido, porque muchas veces se ha relacionado que es el estudio o el fútbol y me parece que son dos cosas que van de la mano. Cuando te dijo yo fui cuarto árbitro, dijiste, uy, ¿qué va a decir? No, 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 podría decir que me quejé de alguna decisión, pero siempre dentro del respeto y nunca hubo problema. Bien, muy buena reflexión cuando dijiste yo hubiese seguido estudiando. Uno pensaba que era... Sería colega. Claro. Sería colega. Ahí se armaba el lío, pero digo, ¿tenían el tiempo? Sí, sí, tenés el tiempo, tenés, porque hoy ya los entrenamientos son casi de un solo turno, las universidades son mucho más abiertos que antes, tenés otros horarios, y vos fijate, yo hoy tengo 42 años, si yo hubiera, yo dejé de estudiar a los 17, el quinto año, si hubiera dado dos materias por año, hoy sería abogado. Tal vez hubieses sido abogado, ¿no eras técnico? No, no, sería técnico y abogado. Gracias, Guille. Alejandro, la verdad que un ratito muy interesante, alejados de la vorágine del fútbol de todos los días, y con tantas preguntas y tantos chicos adelante, ¿no? Sí, muy lindo, la verdad que es muy valorable lo que hacen los departamentos de cultura de los clubes, por eso cuando Irene, que preside nosotros el departamento de cultura de la NUS y no el EDC, que es el encuentro de cultura de los clubes afiliados a la AFA que tiene el departamento de cultura, nos convocó, obviamente rápidamente dijimos que sí, porque es un placer venir acá a este auditorio, aprovechar para estar en la Feria del Libro, y encontrar esos puntos de contacto entre lo que es nuestra cultura, el fútbol, los clubes, los libros, la posibilidad de que tantos chicos que hoy vinieron, que pertenecen a divisiones inferiores de varios clubes de AFA, puedan tener la vivencia de jugadores como Guillermo, como el Mago Capria, la posibilidad de hacer preguntas y de conocer la impresión que significa poder, que estos exitosos ex futbolistas les puedan decir lo importante que es terminar el secundario, formarse intelectualmente, leer, no sólo para su persona, sino también para que sean mejores deportistas y puedan tener un mejor desarrollo de su actividad. Fue muy buena la exposición, porque se tocaron muchos temas, pero uno de los que tocaste vos es la formación del jugador, que no hay que saber solamente jugar al fútbol, si uno intenta tener una carrera exitosa, prolongada e ir al exterior, y diste un ejemplo muy interesante. Sí, sí, bueno, hoy en día, cuando yo decía en la charla que Argentina hace muchos años y no deja de ser un mercado eminentemente formador y vendedor de futbolistas al exterior, y hoy en día con todo lo que se conoce del futbolista a través de internet, de distintos programas y demás, se lo puede conocer deportivamente, pero hoy los que vienen a tratar de contratar o ver la posibilidad de contratar un futbolista también quieren conocer intelectualmente a ese jugador, y lo entrevistan y quieren tener una charla, y ahí es donde aparece el rol del jugador que a veces siendo muy joven, 19, 20 años, tiene que saber desarrollarse, expresarse, tener un vínculo con una persona que viene a tener una entrevista y a querer conocer cómo se puede proyectar ese jugador en otra sociedad, en otra cultura, en otra adaptación a otras costumbres, y bueno, todo lo que tiene que ver con la insistencia que se hace con los chicos que están en el club de terminar el secundario, de formarse, de tratar de leer y de ser cada vez, no solamente mejores jugadores, sino mejores personas y más formadas, también tiene una incidencia importante en lo que es la carrera profesional. Cuando uno sale de lo micro y se mete en lo macro, se da cuenta del respeto que tienen sobre Lanús, de la admiración que tienen sobre Lanús, y justamente tomó el micrófono un chico de Defensores Unidos de Zárate, vos bien lo marcaste, Lanús jugó en la C, Lanús jugó con Defensores Unidos de Zárate, o sea que hubo momentos donde estábamos en el mismo nivel y el crecimiento, él pedía consejos, es muy difícil darlos porque hay que entrar en un terreno muy largo, pero la verdad que uno en ese momento se da cuenta de lo que creció Lanús. Sí, bueno, vos tenés una edad que recordás que hemos jugado con Defensores Unidos de Zárate, yo me acuerdo de haber estado en esa cancha acompañando a Lanús, y bueno, hoy por suerte estamos en el lugar que estamos, muchas veces la coyuntura nos hace perder de vista el lugar en el que estamos, y venir a estos ámbitos y ver el reconocimiento que tiene el club, la verdad que es satisfactorio y creo que nos llena de orgullo a todos los que formamos parte del club, a ustedes que están en el día a día, a todos los que resaltan lo que es Lanús como institución. Obviamente no es de conformista, todos los días queremos más, todos los días queremos ir derribando utopía, como digo yo, pero cuando a veces nos ponen en contexto con ese tipo de situaciones, nos hace reflexionar como vos lo hacías. Gracias Alejandro. No, ustedes. Gracias.